La Fuerza Armada de El Salvador, a través del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, desarrolló recientemente la octava actividad especializada de logística e industria militar de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar, CODEM. Con el propósito de seguir fortaleciendo la imagen institucional, la integración y cooperación entre países hermanos, El Salvador fue sede por cinco días consecutivos para el Ejército de Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. El propósito es saber de esas capacidades que posee cada ejército, cada Fuerza Armada, a efecto de lograr, pues, obtener beneficios para reducir costos por parte de los países miembros. Teniendo conocimiento qué hacen o qué no hace cada país, ahí va a presentarse esa oportunidad para que un país miembro pueda accesar a ese mercado que ofrece o a ese bien que ofrece un país para poderlo adquirir a un mejor costo y a una mejor calidad. Y parte específica de esta reunión es poder tener intercambio en lo que es información de lo que cada quien pueda producir y que le pueda ser favorable para las otras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nuestro producto líder que producimos son las botas. Entonces, es una facilidad que le podemos dar a los demás miembros de adquirir botas de muy buena calidad y a un bajo precio. En esta actividad se buscó establecer los mecanismos de la comercialización logística e industrial de artículos militares de alta calidad elaborados en industrias militares de la Fuerza Armada salvadoreña y guatemalteca, convirtiéndose en unidades modernas y eficientes con el fin de fortalecer la calidad y productividad para sus Fuerzas Armadas. Esta reunión es una actividad normal programada por la Cefac para intercambio del personal relacionado con la logística del ejército y Fuerza Armada miembro. Posteriormente, se hizo la presentación de catálogos con los diferentes artículos militares fabricados en industrias militares de El Salvador, el cual contenía artículos elaborados en madera, acrílico, galvanoplastía, artículos de fabricación textil, calzado, entre otros. Nos encontramos en esta actividad para una forma de buscar de cómo abaratar los costos dentro de lo que son los equipos y ropa textil y calzado, botas, dentro de lo que son las Fuerzas Armadas de los países integrantes de la Cefac. La Cefac es un importante foro que ha dado muestras de transparencia e integración a través del tiempo en donde se intercambian experiencias en el área logística y donde se recomiendan acciones concretas para su realización. ¡Gracias! ¡Gracias!